hola hola buenas buenas tardes buenas buenas que paliente ahorita miren aquí estamos nosotros ya saludándolos primeramente verdad saludándolos que espero que estén alentados que estén bien que el señor me les haya derramado pero muchas muchas bendiciones y que la hayan pasado bien verdad así es que aquí estamos nosotros ahorita ya comenzando a hacer otro video mi gente linda espero que estén bien mi gente ¿y qué va a hacer? ahorita voy a hacer un pastelito de plátano fíjense yo me imagino que ustedes ya lo han de ver hecho en sus casas pero yo tengo tiempo de no hacerlo entonces lo voy a hacer que vean como lo hago yo verdad tal vez ustedes lo pueden hacer de otro modo yo lo voy a hacer de otro modo yo miren le voy a decir todo lo que le voy a poner miren ve aquí están los plátanos miren como esta cosa es pequeña pachita voy a ocupar dos dólares de plátano miren aquí ahorita están tres por dos dólares tres por un dólar ajá tres por un dólar le voy a poner una libra de carne son chile carne molida carne molida le voy a poner frijolitos licuados le voy a poner crema esta como es poquita le vamos a poner de esta otras dos miren le vamos a poner como lo de una media de crema le vamos a poner queso miren aquí está el queso con esto si miren me fregué porque es bien pequeño el pedacito pero ya vamos a ver cuando tuvo la cuajada la ya lo hemos hecho si esto queda riquísimo con bastante queso con crema con frijolitos licuados y la carne ya van a ver como voy a preparar este pastel este le llaman pastel este es rico comerlo en la cena comer esto de cena con un café o con alguna otra bebida así es que nosotros hoy vamos a preparar este pastelito va a ser pequeño pero vamos a hacer el video para que ustedes vean si ustedes nunca lo han hecho pues ahí les va a quedar la receta les va a quedar los nombres de todo lo que ocupé para 6 plátanos vean la libre carne aquí todavía una libre de carne aguanta con otros 3 plátanos aguanta con otros 3 plátanos pero como le repito esta cosa es pachita solo con esto ya en rodaja que con dos capas le va en rodaja ya me va a abundar verdad por eso solo esto voy a hacer pero ya les dije lo que le voy a poner carne molida frijolitos crema y queso la carne la vamos a freír bien fritita con cebolla y chile si y ahorita se van a freír los frijoles los frijolitos vamos a freír primero este es el primer paso que se da a freír los frijoles que queden aguaguaditos porque se va así así regadito en el pastel vaya a mi está la crema chile cebolla para la carne y ya le puse cebolla a los frijoles cabal el queso fresco tiene que ser queso fresco queso fresco si no tiene que ser queso rallado duro sino que queso fresco pero al más no a ver como en estos lugares cuesta para hallar cuajada o cuesta para hallar de este queso quizás voy a mandar a traer unas 4 onzas de queso duro le voy a rallar y le voy a poner también porque yo siento que esto es muy poquitito el queso ya voy a ver ya voy a ver como me queda si no voy a mandar a traer otro poquito hay nomás en la tienda vende solamente que cuesta para hallar cuajadita fresca no es como en otros lugares que si hay en los grandes pedazones de queso donde hay vaca verdad ay si como hay en el lobo grande cuajadotas y bien barata salen 4 de estas por eso le digo que esa cuajada lo mucho que anda valiendo es un 5 o 6 dólares si se lo vendieran aquí en la tienda si y más que cuajada pura si bien barata la cuajada ya como es tanto pues si a la gente le cuesta para venir a vender y a uno le cuesta para ir a comprar verdad aquí están los frigoritos para llegar ya le cuesta si le van a freir y vamos a comenzar a freír los yo solamente que me deje ir en bus en bus uno de mis dos o tres días a estarme allá para recoger y vine con unas 10 cuajadas recoger bastante cuajadas cuando la gente va a poder con tanta cuajada que va a traer en la refri no se arruina ay que bien rica que va a ser vendedora y cuajada si puede vender a los de la tienda ahí bien barata ahí no se la compra cre porque porque la doy la voy a dar muy barata no porque usted tiene que ganarle no pues si es que cuando la gente la gente que lo da caro ella le gusta comprarlo más barato para meterlo caro si así hace bien bizarro así es que ahí vamos a a hacer ese pastelito se va a freír ya la carne molida que tiene chile verde y cebolla ahorita le vamos a poner la mostaza solo la mostaza le van a poner fíjense porque lleva de todo ustedes vieron ahí al video cuando se hizo la mostaza todo lo que les he hecho si ahí van a ver que si también la preparan allá ahí van a ver que rico queda esto hacer una piscita de confinere el carne y esta es la carne miren se quita verdad tiene que quedar la carne ya ahorita se va a echar en un platito y vamos a poner a freír los plátanos y se les va mostrando paso a paso para cuando ustedes lo quieren hacer se les haga más facilito como eso se le echa así bien regadito al pastel de plátano bien poquito feo y como no lleva nada más no lleva verdura no lleva ni salsa sino que solo se quita voy a le vamos a ir mostrando nos estamos friendo los platanitos ya se están friendo los platanitos ya está ya está ya le calo ya me está calando a mí ya le calo a mí se lo ayúden ay que raro se rió pues sí que ya le calo ya me contagiaron la carne me la puedo comer con tortillas oiga va a ser varios pues sí mire los frijoles con queso y crema no quiero ver la carne con queso y tortilla y los frijoles con crema y los plátanos estos tiempos puedes comer pues sí y aquí un solo bocalito lleva de todo mhm ahí está ahora está friendo la gente el plátano que va en el centro sí en los comedores vio a la hora que venía a la niña ya tenían budín hecho ya lo habían horneado ya para sacarlo ya frío afuera mhm a vender este creo que está ya prácticamente todo lo hace falta verdad solo esto ya vamos a preparar el pastel miren ya van a ver y se vienen oye vamos a dar una porción cada uno de pastel o un café sí un poco de café le vamos a hacer para que vengan a comer un pedacito de pastel ya van a ver que rico va a quedar este pastelito están quedando doraditos verdad mhm y en el plátano en el plátano en el pastel solo es que dore este la crema la crema ajá como todo va cocido ajá si ya que este un poquito se le va a dar sí ajá todo va cocido pero siempre hay que calentar el horno mhm ay sí tengo mi horno no saben cuánta alegría me da tener el horno para hacer cosas que me den ganas de hacer gracias gracias a niña Estelita no me canso de darle las gracias ya no he visto que hizo la quesadilla verdad cuando venga niña Estelita y me avisa que va a venir le voy a hacer una quesadilla pero de darle y darle y oye le voy a llevar una gran quesadilla sí le voy a llevar una gran quesadilla pero con el queso especial para quesadilla queso parmesano queso parmesano ese es el original para la quesadilla para la quesadilla queso parmesano vamos a terminar de freír los plátanos y les vamos a seguir mostrando gente así bueno gente ya prácticamente están los plátanos ya vamos a comenzar ya lo voy a comenzar a preparar verdad sí así es que esperamos les guste el video y nos sigan apoyando muchas gracias por siempre visitar nuestro canal y ver nuestros videos por comentar compartir y ir a seguir en nuestra página social de facebook que aparecemos como El Salvador 4x4 se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos bueno así es mi gente bella muchísimas gracias mi gente gracias siempre por apoyarnos por vernos por escribir comentarios por seguirnos en cada video que subimos muchísimas gracias y espero que el señor me los cuide me los guarde y me los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto y nos vemos en el próximo video